Hola cracks, ¿cómo están? En este video quiero hablar sobre Saru y Garotora porque he visto que por ahí muchos comparan el poder que tienen ambos más bien el poder que tienen las posesiones de bestia que es lo que no les está gustando, ya que he visto de todo algunos dicen que Erika está rotísima y que Daruma está nerfeadísimo cracks, ¿cómo puede ser que en este punto de la historia digan que Daruma está nerfeadísimo cuando ha demostrado ser siempre el mejor? no comprendo esa lógica pero hay que resolver sus dudas hay que hablar sobre el poder de Erika Haylan en posesión de bestia bueno primero que nada, Erika soporta grandes cantidades de energía por sus células Henshin soporta más que Yukina aunque no les guste más adelante en la historia van a saber por qué la madre de Erika viene de un clan muy prestigioso de la galaxia Gautian de hecho en este capítulo que saldrá el día miércoles menciono algo sobre ese clan que está en el top 3 de los reinos ahí arrogantes podría decirse pero son arrogantes porque tienen poder podría decirse que Leila no es parte de ese clan porque como quien dice a Leila la tiraron ese clan desecha lo que no le sirve si un cultivador nace con un cultivo menor a rey inmortal lo avientan fuera de la secta se deshacen de él para no tener una mala reputación por esa persona débil en su clan ese clan es basura podría decirse así pero sin embargo es muy fuerte pero no nos interesa hablar sobre eso solo quiero que tengan en cuenta el por qué Erika Haylan soporta grandes cantidades de Ki mucho más que esta Yukina y puede ser que iguale a Daruma en las capacidades de asimilar Ki claro, en cultivo no ya que Daruma es muy fuerte y tiene doble meridianos y es un Hanzukai, bueno tiene sangre de todo de los Hanzukai y de los Tautai no es Hanzukai en sí, ni tampoco Tautai en sí pero bueno, ustedes entienden ahora hay que hablar sobre el poder que obtuvo Erika recientemente ya que es lo que muchos están criticando y están diciendo que yo no sé sacar cálculos cuando todo lo hago pensando en la historia y pensando en el futuro de la historia es decir, yo me adelanto muchos capítulos en el futuro por eso le doy ciertas habilidades a algunos personajes y ustedes me darán la razón con el tiempo claro está que esa secta, ese clan de Erika no va a salir recientemente falta demasiado para que salga pero en este capítulo que saldrá el día miércoles ya se menciona algo sobre ese clan el poder de Erika alcanzado en modo posición de bestia fue de 6 etapas al 30% de dominador eso les molestó les hizo arder a unos la cabeza diciendo que como es posible que Yukina no tenga ese poder ni tampoco Daruma que Daruma no haya incrementado tanto su poder en posesión de bestia bueno, Daruma es otro asunto porque él tiene doble meridianos requiere de mucha más energía para completar sus etapas pero eso le da un beneficio increíble ya que puede combatir con seres que tienen hasta 20 o 30% de etapa más que él cosa que es casi imposible en el mundo de la cultivación solo un Tautai podría hacerlo de hecho, solo Kitia Lay y Daruma podrían hacerlo son los dos genios más super dotados en la historia de los Tautai creo que me estoy metiendo en asuntos que no me corresponden así que les explicaré el poder de las 6 etapas al 30% ese poder de 6 etapas al 30% casi todo fue gracias a Garutora no fue nada gracias a Erika Erika simplemente sirvió como recipiente para almacenar todo el poder que tenía Garutora en un cuerpo humano es decir, el poder de bestia de Garutora se comprimió en el cuerpo humano de Erika y por eso explotó en un momento de la historia, no recuerdo en qué capítulo Okami Lobo de Plata ya explicó lo que pasaba cuando una bestia se convertía en un humano y en este caso fue lo mismo Garutora se convirtió en una bestia espiritual como Saru pero a la vez explotó su poder al entrar en Erika el poder de 6 etapas al 30% no se debe a la multiplicación del poder de Erika y el poder de Garutora se debe a que comprimió el poder en un cuerpo humano eso ya lo dije 3 veces ahorita y quiero que lo tengan bien en cuenta para que no digan que como es posible que el poder de rey inmortal de Erika haya multiplicado a este grado el poder de Garutora no cracks Erika es solo un recipiente que se va a hacer muy fuerte porque va a formar parte del clan de Daruma del clan de Daruma no más bien del reino de Daruma y por eso será importante en la historia también porque los fans me pedían y me pedían que Erika debería ser más importante y ahí lo tienen cracks Erika ya se hizo oficialmente parte de la familia de Daruma parte del reino Saru y no quiero que sigan diciendo bueno, está bien que sigan diciendo yo no les puedo ordenar que no lo digan pero quiero que reflexionen lo que les acabo de decir ahora bien sobre Daruma ¿por qué tiene ese dominador inmortal? etapa 6 al 85% y no alcanzó la etapa 8, etapa 9 o nivel castigador como muchos lo esperaban cracks les pido que analicen un poquito el poder de Daruma ya es muy grande con ese trono del rey dominando todos los dominios elementales teniendo unos ojos super dotados teniendo una sanación demoniaca que puede regenerar casi cualquier herida excepto la luz ¿qué más puede pedir Daruma cracks? ¿qué más puede pedir? su cultivo va a ir incrementando pelea con pelea adversidad con adversidad como debe ser el crecimiento de todo protagonista no le puedo dar un poder yo así exagerado solamente porque Saru despertó es verdad Saru es el rey de las bestias merece mucho respeto pero entiendan Saru nunca ha cultivado desde que Saru está en el cuerpo de Daruma él nunca ha cultivado así que cracks calma el poder de Erika el poder de Daruma todo está balanceado entiendan que no se puede explotar mucho a un personaje porque después no hay historia les pido que para que la historia fluya de manera correcta me tengan paciencia tengan calma que el protagonista va a ir evolucionando conforme a la historia lo vaya pidiendo muchos por ahí dicen que lo hago por dinero que le di poco poder a Daruma por dinero ahí si se pasaron de lanza claro está por hacer videos a mí me pagan y me pagan bastante pero una cosa es hacerlo por dinero y una cosa es que a mí me guste creo que cada diálogo que hago cada video se nota la dedicación que le pongo luego se ve un video hecho por dinero y un video hecho porque te gusta porque te apasiona lo que haces mis narraciones lo demuestran porque demuestran las emociones que estoy sintiendo al momento de narrar y sé que la mayoría de ustedes me entiende pero por ahí hay un que otro hater que le gusta tirarme pero está bien que lo haga porque también me apoya la interacción me ayuda comentarios malos y buenos me ayudan a explotar mi contenido y se los agradezco un montón haters fans así de corazón que me siguen muchas gracias por creer en mí cuando empecé por seguirme ahora como Kenny Rivera uno de los anfitteros más apoyados aquí en la comunidad de YouTube voy a estar respondiendo algunas preguntas más que he visto por ahí en la caja de comentarios creo que voy a hacer unos dos tres videos en la semana o no sé cómo vaya a hacerlos o cómo vaya a subirlos pero sigan viendo cracks que se viene una buena historia el miércoles si Dios quiere va a haber capítulo se van a retomar los videos de los días miércoles eso ya lo expliqué yo en el video que subí recientemente en el capítulo 174 el capítulo 175 se subirá el día miércoles capítulo 176 y es sábado la mera verdad no sé si la semana que viene también vaya a subir video el día miércoles lo más probable es que sí ahorita estoy bastante motivado con mi contenido y sigan viendo cracks nos vemos en un nuevo video